Es que interesante esta mesa de diálogos jurídicos con la licenciada Ángeles Franco, licenciado Gustavo Franco y su servidora Joana Martínez. Estábamos ahorita platicando los tres que qué delicado es el tema del ciberbullying. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Ya que hablamos de los derechos fundamentales, de la libertad de expresión y el ciberbullying, que es muy común hoy en día, es común que se castiga, no se castiga. Compártenos su opinión. Yo creo que el ciberbullying es la nueva herramienta de querer presión social de forma negativa. Y ahí sí creo que el derecho penal tiene que hacer el catching up bastante rápido, bastante, bastante rápido, porque sabemos que tienes las herramientas como TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Be Real, Snapchat y demás. ¿Qué pasa cuando te das el ciberbullying? Lo que haces es empiezas a reportar, no, ese perfil está haciendo cosas incorrectas, cosas incorrectas, cosas incorrectas. Pero el punto es, ¿dónde entra el derecho penal? ¿Hay que meter el derecho penal a decir, hay una consecuencia? Pero no, el ciberbullying es algo que de verdad nos está consumiendo en muchos aspectos. Yo lo veo en los niñitos, o sea, de verdad, pobrecitos. Ahí se ve los memes que te acaban, o sea, que te sacan en una postura incorrecta o en un aspecto o se te fue algo y de ahí no te sacan, o sea... Como un niño que se quitó la vida en Estados Unidos porque lo buleaban en su colegio, o la mamá que ya está suplicando al colegio y dice, todos los días es bullying contra mi hijo, que tiene unas deformaciones en el rostro, y dicen, bueno, pues son niños, no tienen esa prudez y esa conciencia, pero pues queda dedicado a todo este tema, ¿no? Porque, como ven los necesarios de esa ángeles, se puede quitar la vida. Exactamente, entonces la consecuencia es muy grave, o sea, es algo que no lo estamos... O sea, sí lo estamos viendo, no lo estamos teniendo la conciencia necesaria, y pues tenemos que también decirle a las autoridades que obviamente se sumen y que generen esos mecanismos, porque sí les toca a ellos. Adicional a la sociedad, o sea, nos toca a nosotros todo, porque esto es un conjunto, o nada más es uno a ellos, no, es todo un conjunto, pero obviamente les está ganando. No ha habido una consecuencia como tal, o las consecuencias son mínimas, o hay veces que hasta a ellos les sorprende todo lo que se puede lograr hacer con la tecnología. Si analizas los casos, probablemente tuvieron que ver con... ¿iniciaron con ciberbole? Sí, muchos casos con el ciberbole y te pasas a cosas más drásticas como acoso sexual, guía de internet, que te están molestando, molestando, molestando. Y mucha gente no conoce que eso todo lo puedes tú denunciar, lo puedes expresar, y hay una consecuencia. Y con esa cultura de denuncia, tú le generas a la autoridad esa carga del trabajo, para poder decir, ah, está pasando esto, entonces tú debes tener una alerta, un mecanismo para que haga algo en esa acción.